Me llamo Yaisa. Hace cinco años llegó a mi vida mi coche, mi Hyundai. La verdad es que no sabía mucho de la marca. Ni de sus modelos. Creo que simplemente sentí una corazonada. Y lo elegí. O quizás me eligió él a mí. Pero algo me decía que no me equivocaba. Y aunque él sigue como el primer día, han pasado muchas cosas en estos cinco años. También en la marca. Desde que forma parte del grupo Domingo Alonso, Hyundai ha pasado de ocupar el puesto 16 a ser la quinta marca más vendida en Canarias. El crecimiento más rápido de Hyundai en todo el mundo. Y eso que Hyundai es el quinto fabricante a nivel mundial y está muy presente en los cinco continentes. Fíjate que hasta en Corea están alucinando con lo que está pasando con la marca en Canarias. Pero a mí no me sorprende. Las razones del éxito. Sus coches son cada vez más modernos, de calidad y con un diseño de vanguardia. Ofrecen cinco años de garantía sin límite de kilómetros. Pero sobre todo, porque en las islas hay un equipo de personas que trabajan con pasión y excelencia. Su dedicación ha sido reconocida con multitud de premios internacionales. Asesores y mecánicos certificados por el propio fabricante. Canarios y Canarias como nosotros que entienden nuestras necesidades y sobre todo, saben cómo somos. ¿Qué cómo somos? Por ejemplo, a los canarios, como a Hyundai, nos gustan los rallies. Un deporte que en las islas es mucho más que un simple deporte. Es una locura. Y coches como el i20 R5 o el i30 N con pilotos canarios a los mandos son protagonistas del calendario de competiciones. Los canarios somos solidarios y Hyundai demuestra su compromiso porque ha apoyado eventos como el Running Solidario. Aquí nos chifla el deporte. Y por eso Hyundai apoya pruebas como la Gran Canaria Maratón y ha organizado la Fan Park para animar a nuestra selección en el Mundial y la Eurocopa. A los canarios nos gusta salir de la ciudad para disfrutar de nuestras playas y la naturaleza. Y por eso el Hyundai Tucson ha logrado ser el SUV más vendido en Canarias. Más de 5.000 unidades en 5 años. Y ahora el nuevo Tucson promete también hacer historia. Los canarios queremos preservar el paraíso en el que vivimos y por eso el IONIQ es el eléctrico líder en las islas. Gracias a esta apuesta por la movilidad sostenible por nuestras calles ya circulan los primeros taxis 100% eléctricos. Y muy pronto veremos rodar también el Kona eléctrico. Somos alegres, amables y frescos como nuestro clima, como nuestro carácter, como nuestra gente, como Hyundai. Como el youtuber Gas y la actriz Eloisa González, dos canarios que encarnan los valores de la marca y que se encargan de compartir con nosotros su viaje dentro de sus Hyundai, tal y como yo hago ahora. Ahora sé por qué elegí mi Hyundai y por qué lo he vuelto a hacer. Perdona por enrollarme, solo quería darte las gracias. Gracias Hyundai Canarias.